Tócame que soy realidad. A ver. Aquí habrán sorpresas inesperadas. Un amigo me dijo que tú conoces a una chica que se llama Grace y resulta que podría ser mi esposa. Y el futuro de Grace quedará en manos de Belén. Te juro que no he podido dormir desde que escuché que... ella podría... Por favor, Belén, mira la foto. Mira la foto. ¿No conoces a esa chica? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!